Padre nuestro, bien del horero, maldita sea toda tu gente Desaparezca todo tu dinero, aquí en la tierra como del cielo Nuestros manos no bajarán, por el mundo que hemos pensado Nuestros hijos no bajarán, ellos nunca serán esclavos El pan nuestro de cada día, todos los hoy, no lo quitarás mañana Así como nosotros lo juraremos, pienso de Dios Por paisa que te dan, cuando no se acabe, mucha buena voluntad Mancha de puercos, explotadores, explotadores, explotadores Que nos quieren encadenar, explotadores, explotadores Por los siglos de los siglos ¡A más! Este Dios, vaya mierda Este Dios, vaya Dios Este Dios, vaya mierda Este Dios es el contador Este Dios, vaya mierda Este Dios, vaya Dios Este Dios, vaya mierda Este Dios, vaya mierda Este Dios, vaya mierda Gracias por ver el video